Paso a paso, step by step Paso a paso, step by step Paso a paso, step by step Y ya estamos aquí de regreso a paso a paso, step by step con el Papa Rap, el coano y DJ Torres Estamos hablando con el Papa Rap sobre algunas de las cosas que están pasando aquí con los estudiantes y antes de irnos al corte comercial estábamos hablando sobre lo que pueden hacer los padres para hablar, para decir si mi hijo se mete en problemas ¿por qué me lo están expulsando? ¿por qué me lo están mandando a la casa y no lo ayudan? porque ahí en la casa ¿qué va a hacer el estudiante? a lo mejor meterse en más problemas posiblemente para que la gente entienda el distrito ahora mismo está mirando también diciendo caramba, ¿cómo podemos hacer las cosas diferentes? así que no es una cuestión de ir a confrontar sino es una cuestión por ejemplo yo tuve una mamá hace poco que ella tuvo una situación similar ella fue y habló ella pidió todos los libros de sus hijos para que ellos pudieran hacer todas las tareas en su casa además ella pidió un sitio donde pudieran hacer trabajo comunitario en otras palabras mantuvo a esos niños activos pero es una idea que salió de un padre entonces nosotros como distrito estamos mirando que es importante que nuestros papás vengan y nos sentemos y eso es algo que vamos a hacer yo creo que con la familia Rodríguez como son tantos está muy lindo el hecho de que podamos sentarnos con este grupo de padres que han sido maravillosos ellos son los que me han dado la energía y la fuerza de seguida yo poder comentar hablar con ellos pedirle ideas ellos tienen muchas ideas y así como ellos hay muchas familias así que yo les invito exhorto yo voy a dar mi teléfono mi teléfono es el 479-856-3606 repito 856-3606 y la idea de esto es si usted necesita llamarme con alguna queja pasó este proyecto pero también yo quiero que cuando usted me llame usted tenga en su mente cuál para usted es la solución o sea que usted tenga ya una idea formada de cómo usted no va a ir solamente a quejarse sino que también usted tiene una solución una idea que quiere compartir con todos los distritos porque esto puede ser cualquier distrito escolar donde los padres estén pues más involucrados en poder darnos más ideas a la escuela de cómo nosotros podemos hacer las cuestiones de disciplina un poco diferentes y cómo podemos conseguir programas de mentores si hay estudiantes que están como tratando de involucrarse en estas actividades y papá te voy a interrumpir un poquito cuando los estudiantes cuando llegan a tener una expulsión les dan la oportunidad de apelar esto porque yo tengo que sentarme en algunas de estas apelaciones entonces lo que pasa cuando llegan allí a esta apelación le dan la oportunidad a los padres y a la persona sea director o subdirector que está expulsando al estudiante les dan la oportunidad de que los dos hablen y expliquen por qué se expulsó al estudiante entonces allí los padres es cuando pueden decir pues mi hijo se portó mal por esta razón o hizo esto una explicación para que para que el panel de directores vean y decidan si si fue buena esa decisión que tomó el director para expulsar al estudiante o si no fue buena normalmente son tres opciones las que les dan una opción es continuar con la expulsión la otra opción es de quitar completamente la expulsión y la otra opción es de modificar y no expulsar al estudiante pero modificar posiblemente darle la oportunidad de que de que esté en la casa o darle la oportunidad de cambiarlo de escuela o hacer alguna otra cosa pero allí es muy bueno que lo que tú mencionaste papá de tener una solución de decirle ¿sabe qué? mire está bien mi hijo posiblemente se portó mal mi hijo posiblemente hizo algo que que pueda hacer para expulsarlo pero no hay que expulsarlo hay que hay que hay que llegar a una una solución que no que no lo vaya a tener yo en la casa todo el tiempo sin hacer nada si me entiendes papá sí sí estoy completamente de acuerdo y que y que se acuerden las personas que aunque vaya a ese proceso y se diga que estas son las condiciones o esto es con todo y eso si usted no está de acuerdo entonces usted puede ir el próximo paso que es hacer una apelación a la junta educativa si no está de acuerdo puede ir el próximo paso o sea hay diferentes pasos usted puede seguir pero yo diría que usted no pare hasta que usted no se sienta completa satisfacción como padre y entendiendo que lo que usted está haciendo es ayudándonos a nosotros como escuela diferente escuela ¿verdad? no estoy simplemente hablando de Springfield de todos los distritos escolares de seguir cambiando la manera de hacer negocios de acuerdo a la clientela nueva que está llegando y los padres tienen mucha sabiduría y mucho conocimiento y la universidad de la vida antes de que esperan porque yo sé que se nos acaba el tiempo quiero darle las gracias al Banco First Security y quiero decir a las personas que si usted gusta yo sé que mi gente es muy linda y muy dadivosa pero se ha creado una cuenta en memoria de Fabián Rodríguez ¿ok? para que ustedes tengan en cuenta eso en memoria de Fabián Rodríguez hay una cuenta creada y le voy a dar el número de cuenta aunque tú llegue a cualquier banco de First Security y usted dice a ello que usted quiere donar en la cuenta de Fabián Rodríguez del memorial memorial donation así puede hacer el cheque también Fabián Rodríguez donación memorial o memorial donación pero el número es el 102879036 voy a repetir 102879036 entonces cualquier duda que usted tenga usted puede comunicarse con una joven muy linda allí en la calle EMA está Aleida Herrera que es una representante de servicio al consumidor y el teléfono es el 750 5500 también está Hermes Rodríguez que es el gerente del banco del centro y ellos fueron muy rapidito en establecer esto para ayudar a la familia a la familia Rodríguez así que hay Banco for Security donde quiera en Benton en Farmington en Fred usted busque un banco for Security y si no llame a Aleida Herrera a 750 5500 para que usted pueda hacer una donación para poder ayudar a las familias porque ustedes saben que en estas situaciones se incurren unos gastos enormes entonces queremos darle el apoyo ellos tienen 9 hijos más todos esos hijos yo he estado mirando los que están en edad escolar quiero hacerle un shout out a Jesús que es uno de los pequeños que me dijo que él era rapero y me tiró un rap que yo me quedé con la boca abierta y espérate que aquí está la competencia de papas papito una hija que está en la hardware que está en el East Program que su sueño es ser productora de televisión ya estamos encaminando para que ella llegue a eso o sea hay mucho también de las familias y al conocer al resto de los hijos he visto que es una familia muy unida que sí ha hecho una buena labor ¿verdad? con sus hijos que lamentablemente pues sucedió una situación con uno de ellos donde tal vez si hubiésemos abordado el asunto como comunidad como comunidad de una manera diferente pues lo tendríamos con nosotros pero también quiero mencionar que cada vez que yo escuche el nombre de Fabián Rodríguez yo voy a pensar que a pesar del desenlace fatal que él tuvo a su corta edad sin embargo que ese nombre siempre nos recuerda a nosotros fue ese evento el que nos unió como comunidad para nosotros poder tomar una acción positiva para evitar que asuntos como estos sucedan en el futuro hago un llamado a mi juventud que está por ahí por favor dejemos ya eso de estar rayando de estar haciendo graffiti vamos a si ustedes necesitan ayuda mentoría personas que estén en su vida vayan a la escuela díganlo o sea mire estoy aquí listo para hacer una buena labor no se sientan presionados por otros compañeros que a lo mejor andan en situaciones difíciles y muchas veces nos vemos enredados en cuestiones que estamos en el momento no indicado menos apropiado y sin embargo por andar con alguien pues nos pasó algo ¿verdad? así que vamos a seguir abriendo estas puertas y a mis jóvenes papá y mamá deja la escuela pregunta pregunta por tus hijos pregunta si los maes los directores han encontrado algo en Facebook que por favor se hagan saber y que nos y los enseñen a ustedes también cómo empezar ustedes a navegar la cuestión del internet para que de esta manera no que los regañemos y les peguemos sino que los ayudemos y que ellos vean que nosotros somos sabios también estamos aprendiendo y estamos mirando y queremos mantener a ellos fuera de problemas claro que sí papá rap pues muchísimas gracias por toda esa información a la familia Rodríguez pues pésame nos lo sentimos mucho aquí por lo que pasó pero es todo el tiempo que tenemos para este segmento papá rap después platicamos claro que sí claro que sí pues un abrazo para todos ustedes y muchas gracias y ahí nos mantenemos al tanto y ya ustedes saben siempre tratando de informar a nuestra gente de la mejor manera posible y unidos jamás seremos vencidos ¿ok? igual papá rap adiós no se vaya regresamos con más información ¡suscríbete! ¡suscríbete!